¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Nuevamente su amiga de Nudos y Manualidades y esta vez para traerles a ustedes un bonito diseño. Voy a trabajar con esta lana de color rojo marca Perlita, antialérgico de 100 gramos y esta lana blanca también de la misma marca que me sobró un poco de los que hice a mis tejidos anteriores, acá mis florcitas, las hermosas manualidades. Aquí como ustedes también visualizan, tengo varios modelitos que ya los tengo en tutoriales. Les invito a que entren a ver a mi canal, son florcitas, como ustedes ven, lindas, preciosas, ¿cierto? Lindas, todas tan lindas. Les invito entonces a entrar a mi canal para que vean mis manualidades. Ahora entonces vamos a trabajar y primeramente voy a empezar a hacer acá un punto deslizado y hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy acá a cerrarlo con un punto deslizado. Y ahí ustedes ven, ahora acá vamos a hacer cadenitas, ¿sí? Y hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Y estas cadenas corresponden a una vareta, ¿sí? Entonces aquí te paso como este y lana también escondemos mientras vamos acá tejiendo. Vamos a hacer acá total con las cadenas 15 varetas, ¿sí? Y empezamos haciendo 1. Acá hacemos 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar a las 15 varetas. Entonces avanzamos y luego nos encontramos. Y ahí como ustedes ven, ya lo hicimos los 15 puntos varetas. Ahora acá ya lo unimos en estas cadenas de inicio con un punto deslizado. Ahí está, ¿sí? Y ahora aquí vamos a trabajar así de esta forma. Primero le vamos a levantar acá un punto cadenita, ¿sí? Y luego vamos a hacer 1, 2 y 3. Y contamos empezando este 1, 2 y 3. Pasamos aquí y hacemos un punto bajo. Ahora contamos 1, 2 y 3. Y hacemos 1, 2, 3. Pasamos aquí un punto bajo, ¿sí? Ahora hacemos 1, 2 y 3. Y volvemos a contar 1, 2, 3. Acá haciendo un punto bajo. Ahí. Y volvemos a contar nuevamente 1, 2, 3. Acá y hacemos 1, 2, 3 cadenitas. Y contamos 1, 2, 3. Pasamos acá y hacemos un punto bajo, ¿sí? Y ahora hacemos 1, 2 y 3. Y contamos 1, 2, 3. Y ya llegamos nuevamente acá a donde habíamos empezado y hacemos acá el punto bajo, ¿sí? Ahí. Y ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Tenemos 5 cadenetas que hemos hecho. Y vamos a trabajar alrededor de ellas. Vamos a empezar primeramente con esta cadeneta, ¿sí? Haciendo un punto bajo. Luego hacemos 3 puntos varetas, ¿sí? 1, hacemos 2 y 3. Y luego hacemos el punto bajo. Ahí. Pasamos al siguiente, haciendo un punto bajo. Y luego hacemos 3 varetas. 1, 2 y 3. Luego hacemos el punto bajo, ¿sí? Ahí. Una vez más para que ustedes visualicen, ¿sí? Así ven. Hacemos un punto bajo y luego 3 varetas. 1, 2 y 3. Y luego hacemos el punto bajo, ¿sí? Entonces, ustedes me terminan estos 2. Luego nos encontramos ya para cambiar de color. Bien, así ven ustedes. Ya dimos toda la vuelta a nuestro tejido y aquí ya lo cerramos, ¿sí? Después de haber hecho el último punto bajo con un punto deslizado. Aquí ya entonces cortamos nuestro tejido para cambiar de color. Ya sabemos que estos sobrantes, ¿cierto? Se esconden por detrás de acá de nuestro tejido, ¿sí? Así ya lo vamos ustedes escondiendo, ¿ya? Ahora utilizamos el color blanco haciendo acá un punto deslizado primeramente. Ahí. Y ahora vamos a trabajar ya la parte de atrás. Fíjense ustedes, aquí tenemos una unión, ¿sí? Fíjense bien acá y entre ambos puntos, ¿sí? Tenemos una unión y aquí hacemos entonces un punto bajo. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Aquí hicimos 3 cadenitas, acá son 5 cadenitas, ¿sí? Y volteamos nuevamente y hacemos nuestra unión de tejido en tejido de ambos puntos, ¿sí? Ahí y hacemos nuevamente el punto bajo y luego nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5 y nuevamente unimos ambos puntos, ¿sí? Ahí ya y hacemos el punto bajo, ¿sí? Así completamos entonces esta vuelta y luego nos vemos. Ahí ya tenemos, ahí ya tenemos, como ustedes ven, toda la vuelta de las cadenetas en blanco, ahora trabajamos nuevamente acá pasando y hacemos un punto bajo y luego hacemos varetas. Aquí ya habíamos hecho 3 varetas, aquí vamos a hacer 5 varetas, ¿sí? Acá vamos 2, 3, 4 y 5 varetas. Luego hacemos un punto bajo. Pasamos al siguiente, hacemos un punto bajo y repetimos lo mismo, 5 varetas, ¿sí? Vamos 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Y luego hacemos un punto bajo, ¿sí? Y luego hacemos un punto bajo, ¿sí? Una vez más, ¿sí? Hacemos en la siguiente cadeneta un punto bajo y hacemos 5 varetas. Una vareta, 2 varetas, 3 varetas, 4 y 5 varetas para luego hacer un punto bajo, ¿sí? Entonces avanzan las dos siguientes y ya luego nos encontramos. Y acá ya lo tenemos, como ustedes ven, ya toda la vuelta en blanco, ¿sí? Ahora, esto de acá ya sabemos que se esconde, ¿sí? Después ya lo último se esconde, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con el color rojo, ¿sí? Y empezamos entonces y agarramos de punto a punto haciendo un punto bajo, ¿sí? Acá. Ahí. Y ahora les explico algo. Aquí habíamos hecho 3 cadenetas, aquí 7 cadenetas, ¿ya? Pero aquí serían en total, no, disculpen, acá hemos hecho 3 cadenetas, acá 5 y acá serían 7, pero vamos a hacer 8. Uno más porque lo vamos a dividir, ¿sí? Ahora miren, así, 1, 2, 3, 4 y pasamos por la mitad, ¿sí? Contamos, acá tenemos 7, pero vamos a dividir la primera en 3, ¿ya? Acá, miren, 1, 2, 3, ¿sí? Y acá quedaría 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y acá quedaría 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Acá pasamos nuestro ganchillo, entonces, jalando, pasamos nuestro ganchillo, jalamos la hebra y hacemos un punto bajo. Bajo, ¿sí? Y luego contamos 1, 2, 3, 4 y pasamos al siguiente, ¿sí? Y hacemos un punto bajo. Ahora nuevamente 1, 2, 3 y 4 y pasamos por la mitad nuevamente contando 1, 2, 3, acá, acá sería y hacemos un punto bajo, ¿sí? Y contamos nuevamente 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y pasamos al siguiente haciendo un punto bajo nuevamente, ¿sí? Ahí. Y seguimos contando 1, 2, 3 y 4 y así vamos a dar toda la vuelta. Entonces avanzamos y luego nos encontramos. Aquí miren, ven ustedes, estamos dando toda la vuelta y acá ya lo vamos a unir entonces con el punto deslizado, ¿sí? Ahí. Y empezamos a trabajar entonces acá en esta hebra, ¿sí? De cadenitas haciendo un punto bajo, hacemos solamente acá 2 varetas, ¿sí? 1 y 2 y luego hacemos el punto bajo. Pasamos al siguiente, hacemos un punto bajo, hacemos 2 varetas, 1, 2 y luego el punto bajo. Pasamos al siguiente punto bajo, pasamos al siguiente punto bajo, 2 varetas, 1 y 2 y luego el punto bajo. Ahí, ¿sí? Una vez más. Pasamos al siguiente punto bajo, ¿sí? Así entonces vamos a avanzar toda esta vueltita y ya luego nos encontramos. Y ahí ya dimos como ustedes ven toda la vuelta y acá ya nosotros, entonces lo cerramos con un punto deslizado, ¿sí? Cortamos nuestro tejido y ya quedó, como se dice, nuestra florcita ya terminada. Estos colores sobrantes ya ustedes saben que escondemos detrás de nuestro tejido, ¿sí? Y ahí como ustedes ven quedó nuestra hermosa florcita, ¿sí? Bien, entonces su amiga de nudos y manualidades se despide de ustedes siempre invitándoles a que se suscriban a este su canal, ¿sí? Les invito, dentro de mi canal tengo también nudos, ¿sí? Diversidades de nudos para que ustedes puedan ahí visualizar, ¿sí? Espero las suscripciones de ustedes entonces, también espero sus comentarios, darles like, ¿sí? Y nos vemos en un próximo video con más novedades de manualidades. Chao, nos vemos.